Que sí, que no, que sí, que no, el contrato está sobre la mesa, ¿lo firma o no lo firma Maradona? Bueno, es la gran pregunta porque de lo que contábamos ayer, de este casi no de Maradona a Gimnasia de la Plata, al casi sí, porque Maradona en el medio publicó esto en redes sociales diciendo que tenía muchas ganas, que no había recibido nada, que no había rechazado nada, que está con muchas ganas de dirigir y ahí es donde empezaron otras negociaciones, las más formales, la gente de Gimnasia con el presidente Pelegrino juntándose con los allegados a Maradona y avanzando un montón en el contrato, contrato que como bien decís vos, se le presentó a Maradona en forma formal, Gimnasia le hizo la propuesta formal a Maradona y Maradona tiene ese contrato en sus manos. Es decir que ahora se está estudiando sobre letra de molde, digamos. Exactamente. ¿Y qué es lo que están estudiando? Esto que vamos a ver ahora. La empresa que viste al lobo pagaría parte del contrato de Maradona, punto importante, por las economías de los clubes que no están bien, vos decís, ¿dónde sacan la plata? Maradona cobra caro, digamos, tiene un contrato que viene de México muy alto. ¿Ya trascendió cuánta plata más o menos? No, no. Por ahora es un secreto. No, y ese punto es lo que están y van a debatir hoy en otra reunión que va a haber cerca de las 2 de la tarde, vamos a estar obviamente con TN siguiendo todo esto, en donde se van a ultimar esos detalles. Tendría, y esto es un punto clave, un numeroso cuerpo técnico. ¿Por qué digo es un punto clave? Por la salud de Maradona. Claro, que lo apuntale, que lo acompañe. Exactamente. Maradona físicamente no está bien, acaba de ser operado, no tiene la alta médica. De hecho, el 10 recién recibiría la alta médica, digo, recibiría en potencial porque tienen que analizarlo los médicos. Entonces, a un gimnasia que no tiene técnico no puede sumarse Maradona en forma plena. Por eso el numeroso cuerpo técnico. Y acá el sueño de gimnasia, un debut de Diego contra Racing. Y te digo algo más. Ojo porque la reunión de hoy puede traer muchas novedades. Y el viernes podría ser un día clave para los hinchas de gimnasia que de la nada pasaron a todo en horas. Así que... O sea que de acá al viernes estamos en esta decisión, en esta evaluación, mejor dicho, para eventualmente decidirse o decir, mira, no lo voy a tomar, ¿no? Sí, sí. Los detalles se van a resolver hoy. Quizás hoy ya hay grandes novedades y el viernes puede haber ya una cuestión oficial. Más formal. Más formal con Maradona ya, quién dice, vistiendo el saco de técnico de gimnasia de La Plata. Maradona que tiene su experiencia ya como técnico. Sí, tiene mucha afuera. Vamos a repasar. Mandy June en el 94, Racing en el 95, Alguaz en el 2011, 2012. El Fushaira que es el que, donde ya acá estaba junto a Luis Islas, ¿te acordás? Tuvo gran importancia Luis Islas en el cuerpo técnico. Y lo mismo en los Dorados. Siempre Maradona tuvo un ladero que casi que estuvo a la par de él. Por unas cuestiones físicas, ¿te acordás? Maradona rengueando, Maradona con los bastones. Bueno, necesita un ayudante. Y por último también metió mano en el seleccionado en algún tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, obviamente la selección argentina, estos son los clubes, los que te demandan la diaria, digamos. La selección argentina en el Mundial, Diego ahí también tuvo obviamente la participación. Bueno, insisto, hoy 2 de la tarde, hoy 2 de la tarde, reunión importantísima con Maradona como protagonista. A ver si Maradona llega a gimnasia. Cierre muy corto.